Por favor, que no me hayan cerrado aquí para geishas, eh No, 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 no Vale, viene abierto, vale, vale, mi choque Eh... Bueno, no ha reforzado mucha gente, en verdad El caso es, ¿dónde cojones nos ponemos, tío? Este mapa, ¿cómo que no se mueve este mapa, tío? ¿Puedo romper esto? No, ¿verdad? No, mierda, este no Estamos todos aquí, voy a meterme a geishas yo, gente Corre, 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 no me haga igual, van, por favor Es que no hay nada, gente ¿Por qué se viene todo el mundo aquí ahora, tío? Joder, hermano Me cago en su estirpe india, loco Curo posición, no hay nadie Venga, me tengo que ir para otro lado porque no hay nadie Voy para allá De repente hay otros tres tíos conmigo What the fuck ¿Qué me está cubriendo esto? Nadie, es bueno Vale Voy a jugar geishas aquí El montaña este es poca leche y voy a poder hacer, la verdad Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla ¿Te ha matado el montaña? Sí, eso es magia Ok ¿Vamos a mi posición? ¿Ping? ¿Vale es en seguridad? Vamos, perro Ah, está adentro, ¿verdad? Sí Me he pedido venir por el otro lado, pero esperemos que no venga ¿Fanty? ¿Vamos? Nice, good job Qué buena No ha refuerzo a nadie Bueno, no lo habéis visto porque no se ve Pero sobraban cuatro refuerzos Y bueno Muy buena, ¿eh? Del chaval este Muy bien, ¿ves? Aquí hay la gente dando información Muy bien, muy bien, muy bien Vale, ¿dónde se suele defender ahora? ¿Ballo? En verdad es que aquí son todas buenas, ¿verdad? Incluso en oficinas O sea, office arriba es bastante bien Vale Vamos a ver qué hacemos Aquí sí que me va a permitir el lujo de ir por fuera, gente Vale, vamos a coger un vigil Vigil Pues no tengo ni puta dado como se refuerza ese aspecto aquí, ¿eh? Eh, la meto aquí, ¿no? No sé cómo se refuerza aquí, te digo en serio Vale, esto Vale, aquí se podría abrir Cerrar Si jugamos con almacén se puede cerrar O sea, perdón Si jugamos con almacén se puede abrir Vale, jugamos con relación Vale, ok Aquí 100% cerrado Sí, 100% cerrado Tanto uno como otro, yo creo Voy a jugar arriba Voy a ir repeliendo ahora Diría que no hay persona afuera Repeleando Eh, droneando Pero no sé si arriba o abajo Esto es puerta como tal, ¿vale? Están abajo ya entrando, ¿eh? Vamos para allá Al momento quiero aguantar arriba, gente Reponiendo cargador Mierda, salto Onda muerta Ante preci Teofónico, gente Ah, no No, no están aquí Vamos a ir probando Granado Granado With you, Aaroni, verelo, ¿qué? You click with Aaroni? Eh, sorry Yána Oh, está ahí Está ahí Está en tu izquierda Está en el baño, sí Sí, con ti Una persona adentro y que no lo vea ni lo escucha ni nada, tío Este es el mismo jugador de antes, ¿verdad, gente? Pero 100% Ah, aquí canteada, ¿eh? Canteada porque, bueno Bueno, a ver, canteada Bueno, si le hemos fallado más balas que nadie Office Un guamai viene muy bien aquí Vale, suponemos que abren las rotaciones, gente No, no suponemos una mierda Vale Uy, ya tengo las manos pegadas, gente What the fuck Dice, ¿por qué yo estoy jugando con bronce? Si yo soy oro 2 Claro, es que ahora no tengo aquí nada para tal Es que vaya castaña, tú Hostia, ¿eh? Esto, what the fuck No me voy a reforzar esto Eh, me gustaría quedarme por aquí Incluso por aquí metido dentro Pero no tenemos alambres en escaleras Ni leche, pero bueno Sí, como te me quedo aquí Si puedo campear un poquito esto Por si viene por aquí Sí, creo que va a ser la mejor decisión, gente Bueno, yo creo que dar todo a la suerte Yendo fuera Tiene la cosita, ¿vale? Esa es la primera ¿Qué será? Granada Vale, granada Eso ya debería retar al caír De que van a tirarle una granada por aquí Ya el piñote que ha pegado, tú Está esperando simplemente a que vengan, ¿verdad? Porque no tiene, no, no tiene alguno ninguno No sé qué es de él, la verdad Está hablando en esta No sé si viene por aquí Debería encerrar a Melusi Bien utilizar el Gones 6, la verdad Para que no maten a mi compi, ¿vale? A ver si viene el drone Wow Que también, también, el decaíce Vale, Melusi está aquí En principio deberían matar a él Vale, acaban de abrir aquella puerta Van a abrir ellos ahora aquí Un buen C4 He hecho OK Un poco XD No picáis Son flores, creo No picáis Por favor, Melusi ¿Se van a llena? Timing Ven a mí ¿Se van a poner a ponerme? Vamos, vamos ¿A muerte ese? Ay, no está muerto Joder, dos tíos aquí no lo mata La puta Arunitran Espera Uno en el cajón Y uno en el cajón No sé, hasta el otro No, me lo voy a querer No, me lo voy a querer Sticker, Sticker Sticker De analogue, de analogue No me lo voy a querer, gente ¿Ha dejado de plantar? Aquí era la llena La que estaba plantando What? Le he preguntado Le he preguntado Si Zermia estaba herido No tiene sentido Que hayan hecho eso Entonces ¿Ha hecho eso? Le he metido Estoy haciendo una pedazo De mierda la partida Pero, pues sí estamos ganando Pero pone el reto La verdad Dice hasta que Se me catirte Va a jugar tal cual Hasta que diga Pues XD La verdad Aquí, mira No coña Estamos ganando Y no sé cómo Laruni Todo el rato Tira en el suelo Ahí en plan Te ha pasado un tío En este caso Lo has matado Te ha ayudado No sé qué Pasa otro tío Y deja que pase Y no me tiene que poner De la otra vaina Por cierto En los dispositivos de Guamai ¿Cuántos objetos lanzables Puede atrapar? Pues uno cada uno Igual te tienes por ir a guía Lo que no sé cuántos son Son ocho, gente Muchos menos, ¿verdad? Me extraña que sean ocho Porque no se me ha hecho Que tirar a ocho ¿Cuántos Guamai tiene Guamai? Que no sé cómo se llama, tío ¿Cuántos atrapagranados Tiene Guamai? Vale, están arriba Una caveira Podemos entrar por Geysas Igualmente ¿Dónde estaba aquí Geysas? No me acuerdo ¿Dónde estaba Geysas, gente? ¿Era esto? Creo que es esto, ¿verdad? No lo sé No, está por allí Tendría que traer el drone Pero qué pereza, ¿no, tío? No me merece tanto la partida, ¿eh? Como para tener que repelear O sea, te tiene que dronear Vale, pues por aquí va este perro Vete, la Mario ya está adentro, ¿eh? A ver si puedo ayudarle rápidamente Antes de que la maten Nice I'm coming One on ping No me lo creo ¿No ha recargado? Pues te digo, si no ha recargado No ha recargado Lo ha hecho de puta madre entonces, ¿eh? Esperaba que el tío recargara, tío No Pues no ha recargado Lo ha hecho muy bien el tío Se pasa por confiarme, gente Con los platos y tal Me lo comí porque se supone Que estaba recargando Pero no, lo ha hecho muy bien el tío Eso es lo que se debe hacer, ¿vale, gente? Consejito No recarguéis después de haber tirado Toda la pala Lo ha hecho muy bien el tío, ¿eh? Utilizaciones a ese tal Adam Puede haber sido un poco paniqueo Que me haya escuchado y tal Pues puede ser Pero de normal no es bueno hacer eso Cinco tiene No sé por qué me sonaba ocho Pero ocho era de muchos Y digo, no tira tantas Por eso, aquí he puesto yo Muy agresivo Pero porque En fin Porque he puesto agresivo, punto Ah, español Esa es Sorry por qué tal, pero Bien hecho, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, tío Si no Si hubieras recargado hubieras muerto Palabra de caramelo A ver, te digo una cosa Si le hubieras jugado más seis Lo hubiéramos ganado y tal Pero Bueno, hubiera Habido muchas más posibilidades Tampoco me esperaba Que ese tío no recargara Puto Por el rango, ¿eh? Tal cual ¿Qué ha habido un spanking? No, ahí está era antiguamente Oh, vale, perro Oh, guapo Hacemos una de estas, ¿eh? Vale, aquí hay ventanas Una aquí Aquí ya no Vale Camarita Hasta el momento ni una Tenemos un fuze Fuze lo puede hacer muy bien aquí Ahora con el tema de su tal, ¿eh? ¿Dónde va la osa? Ha puesto el escudo Perdón, viene para aquí la osa Ah, vale Bueno, en verdad Vale nada Vale, todo reforzado Vale, tiene el lesión La marco para romper la hora Muy buena, amigo Escuchaba, alguien ¿Por qué han roto? ¿Por qué han hecho esto? Tienen, tienen, tienen capcan, ¿eh? Venga, tienen ¿Por qué tienen esto así defendido Si no hay nadie, gente? Me explico, perdón O sea, ¿por qué? O sea, no le encuentro el sentido Podemos meter un piñote, ¿eh? Lo malo es que igual Tenemos un poco más el timing No cuida, amigo Vale, ven Ah, ya tiene una de ese, ¿vale? Cuida, perro Ah, bueno, vale Que no está reforzado No tiene sentido Estas cosas que están haciendo Vale, por eso se ve Que ese team iba a tener, ¿vale? Y por eso me voy a comer Wow ¿Me acabo de ver a Jagger allí? Sí, era un fucking Jagger, tío Espera, espera, espera Espere 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 Bueno, ahí fue el compil, la verdad No sé Muy bien que han hecho antes las cosas Porque la verdad es que lo habían hecho bastante bien La entera ronda en defensa Pero honesta, en plan Digo, ¿qué cojones? O sea, pones tantísimos dispositivos Tantísimos Tantísimas cosas, ¿vale? Para Para nada Ya metes Porque dejas todo eso vendido Sin que ocurra nada, tío Al igual que antes me ha salido mal Aquí me ha salido bien el tema de pusearle Cuando tiene que recargar Vale De normal no es lógico que el tío recargue Perdón, no es lógico que el tío no recargue Pero en este caso Adam lo ha hecho bien Así que Más que nada por el rango, ¿eh? En vez de jugar a caramelo Me di cuenta de que en realidad Ni vale la pena comprar el juego con operadores Si los de mil son muy buenos También depende de los main que tenga, gente O de personajes Es que los principales son muy eso Vale, hemos hecho 5, 4 ganadas, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Altyazón, no es lógico que el tío no recargue No es lógico que el tío no recargue